Hola, soy Camille Miller, del Instituto de Salud de Texas, y yo soy Jeremy Everett, de la Iniciativa Hambre en Texas, de la Universidad de Baylor. Nuestras organizaciones, con la ayuda de las estaciones públicas a lo largo de Texas, examinan el creciente problema de hambre y obesidad de nuestro estado, y lo que el gobierno y organizaciones comunitarias, congregaciones y ciudadanos están haciendo para resolverlo. Alimentando mentes, Texas enfrenta al hambre y la obesidad. Es posible gracias al auspicio de Blue Cross y Blue Shield de Texas. Alimentando mentes, Texas enfrenta al hambre y la obesidad. ¡Gracias!